Para este ejercicio vamos a utilizar el programa de Blender, que es muy bueno, y vamos a crear con Shift y la letra A. Vamos a crear un cubo. Vamos a hacer aquí el agua. Tenemos varias formas de hacerlo. La manera más rápida es seleccionar el cubo, le das clic en Object, y le das Quick Effect, Líquido, y te crea automáticamente el domain o contenedor, y este de aquí pasa a ser el emisor. Entonces vamos a verificar nada más algunos valores. De hecho lo puedes subir con la letra G y la letra Z, lo subes en este eje. Lo puedes dejar aquí. Este también, G, I, Z, y lo puedes subir. O lo puedes dejar donde está. Puedes cambiar a otro tipo de emisor. Por ejemplo, Control y el número 5 lo subdivide y tendrías una mejor calidad en la emisión. Ya que lo tienes seleccionado, te vas aquí en las propiedades físicas. Tipo es Flow, Líquido, y aquí el tipo de comportamiento. Si le deja la geometría, va a caer esa esfera y se va a convertir en agua. Si quieres que fluya como si fuera una manguera, le puedes dar Inflow. Y podemos agregar velocidad inicial, y aquí en Z, le vamos a poner menos 1, para que esto ya esté emitiendo un líquido constante y no esté empezando a salir el líquido apenas. Y ya, vamos a ver las propiedades del domain. Lo seleccionas y tenemos aquí que esto ya es un líquido. Aquí podemos cambiar esto de preferencia en proporción a 8. Por ejemplo, 64, 128, 256. En 256 ya sería una simulación de alta definición. Voy a dejarlo en 64. No tengo muchos recursos aquí en este equipo. Y de los otros elementos que podríamos configurar es este muy importante, Mesh. Voy a bajarlo aquí a 50, también aquí. En el tiempo, vamos a poner 50 solamente. Replay es cuando hace la simulación que la puedas ver moviendo estos parámetros de aquí, pero ya la final sería como All. Entonces ya le das aquí Bake. Muy importante también aquí en el caché, que hagas otra carpeta y la nombres. Es por ejemplo, este le di doble clic en propio, le pongo aceptar y ya aparece aquí. Esto es importante también para que las partículas se comporten. A veces si hacemos algún cambio puede ser que no funcione adecuadamente. Shift y la letra A, por ejemplo, si quieres agregar un objeto que se comporte como un colisionador, presiono la tecla S de escala y luego Z y simplemente mueves la mano. Y ya lo tienes aquí. La tecla este, por ejemplo, para rotarlo sobre un eje. Y este, igual, puedes configurar aquí como fluido, tipo, este sería un efector. Va a ser colisión. Y aquí también cuando rebote el agua, bueno, puedes subdividir a su vez las partículas. Puedes agregar, vamos a ponerle aquí tres nada más. Y le vamos a dar Play. Ok, aquí no. Voy a ver las partículas. Tendría que haberle dado en Bake All. Vamos a separarlo. Aquí le he hecho. Perdón, me lo he hecho. Este te puede servir para visualizar la simulación. De todos modos, lo está leyendo como si fuera un cubo. Y puedes cambiar también la escala. Cuando llegue a tocar este, pues va a detectar la colisión y también el contenedor. Que tenemos aquí alrededor. Bueno, voy a detenerlo aquí. Dado que este, pues ya lo tenía. Precisamente aquí. Es exactamente la misma simulación. Bueno, un poco más grande los objetos. Y también lo puse solamente una cantidad limitada. Espero que esto te sirva para este ejercicio. De hecho, el emisor lo puedes hacer tan pequeño que casi no se vea. Para que funcione bien este ejercicio. Voy a detener aquí el video. Claro. No. Vamos a desta.